Bienvenidos, bienvenidas. Propiedades del logaritmo natural. Sean Z, Z sub 1 y Z sub 2 pertenecen a los complejos, diferentes al 0, 0, donde N pertenece a los naturales. Primera propiedad, E, la exponencial a la logaritmo natural de Z, es igual a Z. Z, observemos lo siguiente, E, la base de esa potencia y el exponente logaritmo natural y E son socios. Tengo Z, va a ser igual a Z, ¿sí? Observemos esta composición. Dos, logaritmo natural del producto de complejos, lo podemos escribir como el logaritmo natural de la suma de los complejos. Propiedad tres, logaritmo natural de la división de complejos, lo podemos representar como el logaritmo natural de la resta de los complejos, siendo positivo el que está en el numerador, Z1, y negativo el que está en el denominador, Z2. Cuarto, Z a la 1 sobre N, ¿sí? Lo podemos escribir como E a la 1 sobre N por logaritmo natural de Z. Esta expresión, toda es el exponente. Nota, las propiedades anteriores no siempre son válidas cuando se toman los logaritmos en valor principal. Valor principal quiere decir que K es igual a 0. Por decir algo, lupa 1, logaritmo natural de Z, lo podemos representar como logaritmo natural del módulo de Z. Y recordemos que el módulo de Z es R más I que multiplica a Z más 2pi K. 2pi K, porque en esta función vamos a manejar la función seno y coseno y son funciones periódicas de periodo 2pi. Si observamos la lupa 2, si tenemos el complejo Z, está dado como R que multiplica a coseno de teta más I seno de teta. Y aquí es donde sale el 2pi, porque son funciones periódicas. Y K, cuando hablamos de valor principal, vale 0. Entonces, anulamos este y me quedaría I por teta, es decir, el argumento. Espero que te haya quedado claro las propiedades del logaritmo natural en el marco teórico.